El concepto de inversión es simple. Estás guardando dinero ahora para recibir una ganancia en el futuro a través de la acumulación de riqueza. Tu dinero tiene el potencial de valer más en el futuro. Básicamente estás retrasando la gratificación inmediata, dinero que gastarías hoy, para poder disfrutar de tus futuros beneficios potenciales. Ahora, dije potencialmente, porque siempre existe el riesgo de que puedas perder todo o una gran parte de tu dinero. Puede que hayas oído hablar del S&P 500 en las noticias, en Internet o a través de amigos y familiares. El S&P 500 representa a las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. Se utiliza como un indicador de cómo está funcionando el mercado de valores de los Estados Unidos. Lo que estás viendo en la imagen de arriba es el rendimiento resumido de todas las 500 compañías por mes durante más de una década. Ahora, algunas cosas peculiares han sucedido en ese lapso. En el 2000 tuvimos la burbuja de las punto com, que vio caer el mercado desde el año 2000, en su apogeo, hasta principios de 2003. A los inversores les gusta ver crecer su dinero, así que cualquier tendencia a la baja, como la que vimos a partir de 2000, hará que la gente entre en pánico y venda sus inversiones con pérdidas. Luego fue la gran recesión, de 2008 a 2009. El mercado se desplomó de nuevo y muchos inversionistas perdieron mucho dinero en sus inversiones. Ahora mira el número 3 del gráfico. Aquí es donde estamos ahora. El mercado no ha subido o bajado, sino que ha estado de lado durante un tiempo considerable. Si miran al 2015, pueden ver que el mercado estuvo básicamente plano todo el año. Esta tampoco es una situación ideal, porque un mercado plano puede significar ganancias mínimas e incluso algunas pérdidas. Si observamos únicamente el rendimiento del mercado de valores en su apogeo en el año 2000, el mercado tardó hasta 2013 en volver a donde estaba y seguir creciendo más allá de ese punto. Este es un lapso de tiempo de 13 años. Cuando tienes tu dinero, o también llamado capital, invertido en el mercado de valores, tienes el potencial de ganar valor, lo que se denomina una ganancia de capital no realizada. Pero también puede perder valor, lo que también se denomina una pérdida de capital no realizada. Mientras tu dinero esté en el mercado, puede permanecer fijo, ganar o perder valor. No realizado solo significa que no es tangible todavía. Este capital no realizado tuyo, que se invierte en el mercado, se vuelve realizado o tangible cuando se venden sus inversiones. Veamos esto desde un ángulo diferente. Tomé un fondo popular que rastrea el S&P 500 y puedes ver el rendimiento año tras año. Con la burbuja de las .com, que estalló en el 2000, el mercado perdió el 43,23% de 2000 a 2003 de su valor. Para poner esto en perspectiva, la caída de la gran recesión hizo que el mercado disminuyera un 37,02%. Ahora, no te estoy mostrando esto para disuadirte de invertir en el mercado de valores, pero quiero que seas consciente de lo que puede pasar con tus ahorros cuando tu dinero está en el mercado. Nunca asuma que el mercado solo puede subir. Rendimientos del 8, 10 o incluso 12%. Esto nos lleva al siguiente tema de los rendimientos de las inversiones del que oirán hablar. Si vas al banco, a las empresas de inversión o hablas con un asesor financiero, a menudo oirás hablar de inversiones con un rendimiento anual del 8 al 12%. La idea es que si invirtieras, digamos, $1,000 en el primer año, y si tuvieras un 10% de retorno de la inversión, terminarías el primer año con $1,100, 10% de $1,000. En el año 2, su inversión en realidad crece a $1,210 en lugar de $1,200, porque el 10% de interés se aplica a su nuevo saldo de $1,100, no a $1,000. Esto también se llama interés compuesto, porque empezarás a ganar dinero con tu interés. Basta con mirar la tabla y el gráfico de abajo, que muestra el crecimiento de una inversión de $1,000 a lo largo de 10 años a una tasa de interés anual del 10%. El gráfico muestra una bonita representación de cómo su dinero crece año tras año debido al interés compuesto. Una inversión inicial de solo $1,000 no es nada para presumir y no podrá sostenerte en tu jubilación, por lo que tienes que invertir más dinero de manera frecuente y por un período de tiempo más largo. La ilusión del 8, 10 e incluso 12% de interés. El interés compuesto que permite que tu dinero crezca rápido es genial. El problema es con las tasas de interés promedio de las que oirás hablar. Recuerda siempre que la tasa de interés que oirás está basada en el rendimiento de las compañías subyacentes, en las que se invierte el capital. El rendimiento pasado no es un indicador seguro del rendimiento futuro. Escucharán o leerán acerca de cómo el mercado ha funcionado históricamente. Incluso escucharán esto de los llamados gurús financieros. El mercado ha crecido un promedio del 10% desde su creación. También puedes manipular la tasa de interés eligiendo períodos de tiempo en los que el mercado funcionaba bien. Por ejemplo, desde 2009 y hasta principios de 2015, el mercado no solo se recuperó, sino que ha tenido un gran rendimiento. Así pues, muchos gestores de fondos utilizarán un ejemplo como el de por qué se debe invertir en el mercado. Lo que ignoran a sabiendas para decirle es que cuando el mercado estaba funcionando horriblemente, les gusta centrarse en lo bueno y en lo malo. Recuerde que el interés promedio del 8 al 12% de su inversión no significa nada cuando está a punto de jubilarse y la porción de sus inversiones que está en acciones pierde valor en más del 30%. Por ejemplo, trabajaste toda tu vida invirtiendo tu dinero diligentemente y has acumulado una cartera de inversiones de un millón de dólares y todavía tienes alrededor del 30% en acciones, 300 mil dólares. La gran recesión de 2009 golpeó y sus activos en acciones, su porción de inversión en acciones, perdieron alrededor del 37% en valor. Son 111 mil dólares que acabas de perder. 37% de 300 mil. Y ahora tu cartera de un millón de dólares solo vale 889 mil dólares, sin contar otras inversiones, como bonos y fondos mutuos, que podrían haberte hecho perder dinero. Ahora bien, este ejemplo no se aplica a todos los que invierten en el mercado de valores, porque depende de la clase de activos, que discutiremos, en la que se ha invertido el dinero y de su asignación. Pero te muestra lo rápido que las cosas pueden ponerse feas. La gente que espera que sus inversiones o ahorros crezcan indefinidamente, de repente será sorprendida cuando ocurra una caída o corrección del mercado. El interés se explica. Una última cosa. ¿De dónde viene el interés que tienes en tu inversión? Viene de las ganancias de capital, dividendos y ganancias de capital no realizadas. Si la economía va bien, la gente es optimista sobre el futuro, ganando dinero y gastando abundantemente. El dinero que tienen que gastar también se reflejará en el mercado de valores, porque la gente tendrá más dinero para reservar para sus cuentas de jubilación. Ganancias de capital. Siempre que vendes tu inversión para obtener un beneficio, se llama ganancia de capital. Si invertiste 100,000 dólares y vendiste tu inversión por 120,000 dólares un año después, tu ganancia de capital o beneficio fue de 20,000 dólares. 120,000 menos 100,000 dólares. Lo contrario se llama pérdida de capital. Si invertiste esos 100,000 dólares, pero los vendiste un año después por 75,000 dólares, has perdido 25,000 dólares. Lo que también se llama pérdida de capital. Ganancias de capital no realizadas. Con una ganancia de capital no realizada, las ganancias que has obtenido en tus inversiones siguen invirtiéndose en el mercado, por lo que tienen la probabilidad de subir o bajar de valor. Por ejemplo, si tienes 10,000 dólares invertidos en el mercado, al día siguiente podrías subir a 10,050 dólares o podría bajar a 9,800 dólares. Mientras tu dinero siga invertido en el mercado de valores, tiene el potencial de subir, bajar o mantenerse estable. Dividendos. Hay numerosas empresas que pagan dividendos. Es una parte de los beneficios de las empresas que se paga a los accionistas. Normalmente, las grandes compañías estables pagan dividendos, también llamadas compañías de primera clase. Las empresas que experimentan un rápido crecimiento, como las empresas tecnológicas de nueva creación, a menudo no pagan dividendos, porque este es el dinero que se vuelve a poner en la empresa que se utiliza para el crecimiento de esta. Si alguna vez recibes una declaración de tu empresa de inversiones sobre el rendimiento de tus inversiones, lo más probable es que veas tu saldo inicial, tu saldo final y tu tasa de interés. Ahora tienes una mejor idea de dónde viene ese interés. Veamos un ejemplo. La compañía Apple, AAPL, vende productos que los consumidores aman y usan todos los días. Si la gente valora mucho los productos de Apple y la compañía sigue aumentando sus ganancias trimestrales, debería reflejarse positivamente en las acciones de Apple. El valor de la empresa aumentará en el mercado de valores y la gente está dispuesta a pagar un precio más alto por las acciones. Decides comprar 10 acciones de Apple a 100 dólares cada una, por lo que tu inversión en Apple vale 1.000 dólares. En el transcurso de un año, las acciones ganaron un 8% de valor, por lo que ahora el precio de las acciones es de 108 dólares. Como tienes 10 acciones, tu inversión vale 1.080 dólares. Por lo tanto, tu ganancia de capital no realizada es del 8% u 80 dólares. Mientras esté en el mercado, tu inversión podría potencialmente ganar o perder valor. El siguiente par de días, tu inversión en Apple aumenta a 1.100 dólares y decides vender. Ahora tu ganancia de capital realizada o beneficio es del 10% o 100 dólares. Apple decidió pagar un dividendo trimestral de 50 centavos por acción, lo cual es un total de 2 dólares por año y como tienes 10 acciones, recibiste 20 dólares de ingresos por dividendos. Estos 20 dólares más tu ganancia de capital de 100 dólares es tu interés real. Por lo tanto, su interés total es del 12% en lugar de solo 10%, 120 dólares a 1.000 dólares. Así que, para que sea breve y sencillo, recuerda que el interés compuesto consiste en ganancias de capital no realizadas, ganancias de capital realizadas y dividendos.